Música Me gustaría preguntarle si cree que ha cumplido su compromiso con la transparencia y la lucha contra la corrupción en Castilla y León. Blanca, creo que sí y creo además que a estas alturas de mi vida personal y política tengo acreditado y modestamente los ciudadanos de Castilla y León me lo han reconocido así en seis ocasiones consecutivas un rechazo absoluto a todo tipo de corrupción política y económica. Por insistir en alguna de las consideraciones de su señoría, mire, después de 15 años casi como presidente de la comunidad, he hecho esta mañana el recuento, la verdad es que no salen tantos, del número de consejeros que he tenido en mis distintos gobiernos, 24. Durante este tiempo he tenido y mantenido un único secretario autonómico del Partido Popular y un único y mismo gerente. Hoy para mí es un orgullo, mirándole a usted a los ojos a la cara, decirles que reitero y mantengo mi confianza en esas personas, fundamentalmente porque sobre ninguna de ellas, ninguna autoridad judicial, ningún fiscal, está dirigiendo ninguna actuación y, desde luego, mucho menos ha abierto ningún tipo de causa penal. Pero, mire, el problema de su señoría se ha vuelto a reproducir esta tarde con su intervención. Su problema y su falta de credibilidad, especialmente en relación con la comisión de investigación en la que debería su señoría estar trabajando en lugar de tener tanto postureo, es que, mire, usted tenía ya listas las conclusiones de esa comisión antes de poner a trabajar y a viajar a sus compañeros de pupitre, antes de que esa misma comisión estuviera constituida. Usted me habla de responsabilidad política y, como alguno de sus compañeros de partido me reconocía la semana pasada, usted lleva un año hablando de responsabilidades políticas del Partido Popular, intentando vincular a la Junta de Castilla y León a la corrupción, intentando hablar de tramas, intentando hablar de financiación ilegal, precisamente para huir de sus responsabilidades políticas. Entre otras, esas que en el último año le han llevado a usted a darle a su partido, a ese gran Partido Popular de Castilla y León, los peores resultados de su historia democrática. Eso es lo que está ofreciendo usted, una cortina de humo durante los últimos doce meses. Mire, las prisas son muy malas y usted tiene demasiadas prisas. Usted, con sus prisas en esta materia, ha determinado la acumulación en una única comisión de dos cuestiones que, incluso desde el punto de vista de lo que nos importa, de la garantía a la que todos nos referimos, incluso mi propia responsabilidad política, como es la justicia, está siendo objeto de dos investigaciones preliminares en dos instancias judiciales, una fiscalía y un juzgado. Mire, usted lo acumuló. Usted también, en virtud de esas mismas prisas, ha utilizado mucho más tiempo en dar ruedas de prensa, en puro postureo, en pura escenografía, que en estudiar a fondo los expedientes que le han sido expuestos. Usted provocó un auténtico revolcón que ha pasado desapercibido y que me parece un auténtico escándalo, nada más y nada menos que del fiscal, jefe anticorrupción de España, a estas cortes, a esta Cámara, cuando nos niega una copia de ese informe de la agencia tributaria, que debió ser el inicio de todas estas cuestiones y no una información periodística, porque dice que no se fía de nosotros, porque dice que la utilización por parte de alguno de nosotros puede poner en riesgo el éxito de la investigación. Usted determinó la convocatoria de dos personas que hacía muchos años que habían fallecido. Una de ellas, Tomás Pascual, padre, que fue oportunamente sustituido por el hijo, y otra, Domingo Eras, un presidente de Diputación de Castilla y León, que ustedes no han tenido la decencia todavía de presentar un escrito para retirar esa solicitud de comparecencia. Esas son sus prisas, ese es su castigo. Y, mire, el Grupo Parlamentario Popular en la Comisión está llevando a cabo una labor de estricta legalidad, de flexibilidad y de racionalidad. Es el que ha permitido una mayor transparencia en el funcionamiento de la Comisión. O es que usted no recuerda que en nuestro reglamento recíproco, aprobado por ustedes y por nosotros, los trabajos de esa Comisión tienen carácter secreto. Pues bien, hemos decidido que estén abiertos a los medios de comunicación. Sus compañeros han tenido acceso a todos aquellos informes que son 2.000 expedientes distribuidos, es verdad, por el conjunto de la comunidad autónoma a los que han tenido en cuenta. Y, finalmente, le hemos llamado a la cuestión, al orden. Estamos hablando de una comisión de investigación. No estamos hablando de un juicio sumarísimo ni al PP, ni a la Administración de Castilla y León, ni a los empresarios de Castilla y León. Aquí se dirimen responsabilidades políticas. Y para dirimir responsabilidades políticas, este grupo ha sido el primero en apoyar que comparezcan ante esa comisión responsables políticos de la Junta de Castilla y León, del nivel de vicepresidentes, del nivel de consejeros, del nivel de viceconsejeros, en los cuales residen, efectivamente, el conocimiento directo, las competencias directas y también la capacidad de resolución directa de estos expedientes que están siendo objeto de investigación. De manera que, menos calumnias, muchas más razones y, por supuesto, pónganse ustedes de una vez a trabajar en una comisión de investigación. Muchas gracias.